Pues no sé por qué otro producto compra el bonifrón, todas las madres compran el bonifrón. Bueno, a lo que iba de la profesión de dibujante, la verdad es que uno cuando es pequeño quiere ser muchas cosas. Yo quería ser dibujante, lo que pasa es que antes de ser dibujante, se me pasó por la cabeza otra cosa. ¿Sabéis lo que quería ser yo? Cuando tenía seis añitos, quería ser tarzán. O sea, quería ser tarzán. Yo, ya digo, vivía el dibujillo y en Cáceres, tenía mucho calor, en el año, en la chicharra, en el año, en la chicharra, y yo llegaba del cole y me gritaba la ropa, y me dan casoncillos. Y gritaba como grita tarzán, como grita tarzán. Bueno, así grita tarzán, pues ya está fuérico. Ahora, de verdad, ¿cómo grita tarzán? Entonces yo llegaba a casa, me quitaba la ropa, me quedaba en casoncillo, saltaba al sillón, allí estaba la gata de mi madre, tenía una gata, y yo jugaba como que era un tigre, me tiraba ella, me tiraba para arriba, me tiraba las cortinas, yo saltaba las cortinas, se caía. Y luego estaba mi hermano, mi hermano era muy feo, y era más pequeño que yo, vamos. Cuando teníamos un problema, cuando íbamos al solo, cuando nos dejaba salir, decía, no, no se puede llevar a usted el mono. Y yo decía, pero que es mi hermano. Cuando íbamos en el tren y eso, la gente decía, quiero un plátano, y decía, no, gracias, ¿puede ser usted al mono? Y yo decía, que es mi hermano. Entonces yo le colgaba en la percha, si fuera la mona y tal, pero mi hermano, además de ser emocionado muy torpe, y se caía los huevos. Y mi madre decía, pero Andesito, deja tu hermano, que ya está lleno de los mollos. Hombre, a la edad mayor todavía se le notan los mollos y eso. Bueno, pues yo quería ser calzano. Y yo llegaba a casa y eso, ¿no? Un gato, el elefante, y decía, guau, mola esto de ser calzano. Entonces yo era así, más o menos. No, 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 no. No, 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 no La ropa de calzado es muy fácil. Yo lo llamo tapaculo. Bueno, pues así... Para hacer calzado hay que hacer musculitos, ¿no? Entonces yo cogía el pelo, ¿sí? Hombre, era un niño, ¿eh? No tenía pelo. Soy de mayor, de niño lobo. La tableta así. Qué feo así, ¿no? Bueno, bueno. El caso es que yo quería hacer calzado, ¿eh? Entonces me entrenaba todos los días con la viana, con las cortinas... El caso es que... Claro, es que... Vosotros pensáis en Tarzán, el Tarzán que vosotros conocéis. El Tarzán que yo conocía era el de las películas antiguas de blanco y negro. Que se tiraba al río y había un cocodrilo de plástico, porque se veía que era de plástico, ¿no? Se tiraba con el cocodrilo, se liaban las vueltas con el cocodrilo, como si le estuviera matando... Y luego se subía a un elefante y pasaba por la selva. No es como las películas de ahora. Entonces, al final, poco a poco... Dije, pues la verdad es que ese Tarzán... Entre las collejas que me daba mi madre por donde las cortinas digo mi hermano. Y que Tarzán al final no va a ningún sitio. Estaba ya con la mona. Qué pesada es la mona, no lo podéis imaginar, ¿eh? Así es que dije, ah, pues en vez de ser Tarzán... Ahora pensaréis... Va a ser dibujante. Antes de ser dibujante, quise ser otra cosa. Niño o rana. Hombre de ranas, ¿sabéis lo que son los buzos? Hombre de ranas. Estos que van con las arecas, las barcas. ¿Eh? Que van en la barca... ¿Sabéis por qué se tiran así para atrás? ¿Sabéis por qué? ¿Eh? No, se tiran para atrás... Porque si se tiran para adelante, se dan con la barca. El mar está aquí. Si se tiran para atrás, cae en el agua. Si se tiran para adelante, cae en la barca. No, no son tontos. Bueno, pues... Yo le dije a mi mamá. Mamá, tengo una idea. En vez de ser Tarzán, voy a ser niño rana. Dijo, niño rana, de esos de los cuentos que te dan besos las princesas... No, no, no. Es un niño sapo. Tiene que ser un niño rana. Y dijo, ah, pues acaban de abrir una escuela de buceo... Ya ves tú, en mi pueblo. Que no hay ni agua. Y tú, una escuela... Una escuela de... Una escuela de niño rana, para aprender a bucear y tal. O sea, que después de la clase de inglés y de la clase de informática y de la clase de... de no sé qué... Pues me fui a las clases de niño rana. Entonces, yo llegué allí a mi deportivo, cubierto, a la piscina... Cubierta, estaría allí... Cubierta de sombra, porque mi porfugo no me te mueve. Y entonces, pues un bañador deportivo de sombra. Además, como había sido Tarzán, tenía un culito... Ya, porque tanto entrenar... Pues lleva tan chulito, ¿no? Entonces, me da... El profe de buceo... Me da unas gafas... Así... Y unas arecas... Entonces, salía andando así... Como un pato... Y nos ponemos en el borde de la piscina... Pues seis o ocho... Niños, niños... Y entonces, llega el profe con unos balones de esos medicinales que pesan mucho... Y dije... A ver... Manolita... El balón azul... Tira el balón azul... A la... Al agua... Y Manolita se tira de pie... Porque se tiran de pie... ¿Y por qué? Para no romper las gafas... Pero claro... Yo tiene un problema... Que no le he contado... No le he saltado... Yo tengo un problema... Que siempre me ha traído de cabeza... ¿Veis la cabeza que tengo ahora? Pues yo nací así... Quiero decir... Un cuerpo de niño pequeñito... Y ya una cabeza gorda... Borda... Cuando yo era pequeño... Y me estornudaba... Cuando me estornudaba... Y eso estornudaba... Hacía... Y me quedaba con los pies arriba... Cuando jugábamos al fútbol... Y me tropezaba... Me tropezaba... Y me quedaba... Como los muñecos esos... Que se quedan... Siempre de pie... Pero yo cabeza abajo... Entonces el laseño decía... Ay, agresito... Que se ha constipado... Y me ponían otra vez derecho... Y yo seguía corriendo... Y me quedaba con los pies... Y me quedaba con los pies... Y me quedaba con los pies... Es que mola esto... Y tiraba con los pies... Y en ese momento... Tonto de mí... Si yo no sé llamar... Y me dice el profe... Pero tú no es tonto... Agresito... Y me puso... 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 Y salgo... Algo viento... Con un flotador... Mamá. Música. Y me puso... Ay. En la savoyesa está... Decido... Música.